Música 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 y su 120 tiene un guante legendario en borde ahorita se los enseño bueno muy bien vamos a abrir la caja en directo ya va a ver a 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